Es muy importante, si queremos profundizar de forma seria en el estudio de las técnicas de Jujutsu y en general de cualquier arte marcial, un estudio fisiológico de lo que está ocurriendo a nivel fisiológico y anatómico dentro del cuerpo de Uke. Esta técnica de luxación ataca directamente la articulación del codo y del hombro. La articulación del codo anatómicamente es muy estable, ya que podemos hablar de una cápsula articular con el refuerzo de fuertes ligamentos laterales. En su cara anterior está cubierto por el músculo braquial anterior, el nervio mediano y la arteria braquial, y por detrás y dentro por el nervio cubital. Cuando realizamos la luxación, los segmentos proximales del cúbito y radio se luxan. Es inevitable el desgarro completo de la cápsula y ligamentos articulares, así como también de la masa del músculo braquial anterior. Todo ello acompañado de una hemorragia intensa que inunda todo el campo articular. La recuperación de esta lesión puede ser muy complicada y suelen presentarse con frecuencia rigidez articular y miositis osificante. Este tipo de luxaciones puede conllevar también fracturas en la cabeza de radio. A nivel del hombro, el húmero sufre una rotación hacia el exterior, de tal forma que podemos lesionar el ligamento coracoacromial, dañando la articulación acromioclavicular. Lo que sucede es que la cabeza del húmero sale de la cápsula articular, desgarrando los ligamentos que la mantienen unida. Una vez que somos apresionados en nuestro brazo derecho, daremos un paso al frente con nuestra pierna derecha y bajaremos nuestro centro por debajo del deuqué. Con nuestro brazo izquierdo luxaremos el codo a la altura del tendón del tríceps y elevaremos nuestro centro. Eso producirá un desenraizamiento de la base de uqué. Es en este momento en el que con un golpe seco giraremos la cadera colocando la pierna derecha adelante y es aquí donde se produce la luxación en el codo y en el hombro. Después de esto se provocará la caída de uqué al frente. Una vez que somos agarrados es imprescindible mover la mano de forma correcta hacia la izquierda. Con esto conseguiremos por un lado enderezar el codo para poder aplicar la luxación y por otro lado alejar el lado derecho de uqué, que es el lado que está libre y podría atacarnos con un tanto o con la mano vacía. Por tanto deberemos girar la mano hacia la izquierda con la palma hacia abajo. Con eso conseguiremos que su muñeca forme un ángulo recto y de esta forma enderezar su codo. Una vez que está enderezado su codo podremos incidir sobre la rotación que deseamos en el hombro. Vemos que el codo está completamente extendido y así podemos mandar la energía hasta el hombro y movilizar el cuerpo entero de uqué desenraizándolo del suelo. En el caso de que la mano estuviera mal colocada, uqué podría tensar su bíceps y doblar su codo. No habría forma para nosotros entonces de acceder a su centro. Por eso es imprescindible la colocación correcta de la mano en el momento de ser aprisionada.